Estos son los capturados por la Policía durante este fin de semana de acuerdo al reporte de las últimas horas, varios de ellos indicados de hurtos de motocicletas con desguasadero de las mismas en la vereda Los Laureles. Policía Nacional durante todo el fin de semana, en la reacción oportuna que estamos realizando en estos momentos en el municipio de Barranca Bermeja, tenemos una serie de capturas por orden judicial y otras que se han dado en flagrancia, así como el desmantelamiento de un desguasadero de motocicletas en el sector del corregimiento del centro, especialmente en el sector de Laureles. De esto se destaca la captura de alias El Duende, de alias Camilo, que en ese momento del registro se les encontró material de guerra, motivo por el cual fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Era munición y una granada como tal y fueron presentados ante la autoridad competente. Entre los capturados se encuentran alias El Duende y alias Toto. La captura de alias El Negro, quien era buscado por orden judicial, quien en el pasado había estado vinculado al bloque central Bolívar. Asimismo se da la captura de alias Toto, en el sector del barrio El Dorado, quien empezaban ocho órdenes de captura, dentro de las cuales se destacaba por homicidio, por hurto calificado y por concierto para delinquir. Dentro de todas esas actuaciones que está haciendo la policía, estamos en prevención del homicidio y es la respuesta que la ciudadanía nos está exigiendo. De acuerdo a esas operaciones, continuamos en el desarrollo de algunas, en algunos sectores, estamos pues tras la pista de algunos sujetos, los cuales han venido generando alguna situación de incertidumbre y amenazas acá en el municipio de Barranca Bermejo. A los capturados les fue dictada medida de aseguramiento intramural por parte de un juez de la República.